muy buenas a todos amiguitos del vapor y del sabor hacía bastante que no subía una recetita y digo bueno pues hoy tengo ganas no tengo ganillas de ya que se publica una aromita de fresquito vale de verano yo porque no voy a traerlo una recetita también con un toque de frescor vale con un poquito de frescor es una receta frutal y nada pues queréis ver la receta pues venga que yo la enseño bueno para este trópico he utilizado un recipiente de 30 mililitros la base que estoy utilizando es una concentración de 30 pg 70 vg y el tiempo de maceración más o menos unos 15 20 días está 15 fijo los aromas que he utilizado son los siguientes el blue orange de flower west que utiliza un 2% el blue de orange de inaugura que he utilizado un 4% la cereza oil for vap que utiliza un 1% el coco de oil for vap que he utilizado un 2% lima limón de for vap que utiliza un 1% liquid amber de flower art que utiliza un 0.5% el lime de capella que utiliza un 2.5% y el white grapefruit de inaugura que he utilizado un 1% moléculas que he utilizado pues el vs 23 que he utilizado un 1% facilito verdad bueno cómo se compone esta receta pues esta receta se compone la siguiente manera tenemos las partes frutales vale sobre todo le da mucho énfasis al tema del blue thoran vale por eso tenéis el blue thoran de flower west y el blue violan de inaugura es la típica naranja sanguina es una naranja que tiene un poquito de acidez pero que es dulcita luego le he metido para darle esa tonalidad de más real de naranja le he metido el pomelo blanco vale de inaugura que tiene un poquito de acidez también le he metido la lima limón de oil for vap que me parece súper rica y para potenciar más el sabor de esa lima le he metido la lima de capella que me parece además de que es súper dulce me trae muchos recuerdos también al sabor del calipo vale el coco pues el coco es muy poquito es para darle un toque como de más de sequedad vale al líquido y la cereza lo que le aporta además de de ese toque de frutal vale de cereza es el dulzor que tiene vale que que bueno combinado con los demás aromas que más o menos tiene un poquito de acidez vale pues se le lleva a aportar dulzor vale como he dicho antes el piper mint el piper mint es la menta piperina vale además de que le va a aportar el sabor a menta le va a dar un poquito de frescor vale y con ya con la molécula la v s 23 pues un poquito más vale y qué es lo que hace el liquizambert el liquizambert le he puesto como aroma pero lo pondría más como molécula el liquizambert vale cuando son recetas frutales lo que hace es destacar esas esas frutas vale esa parte frutal y queda fenomenal queda fenomenal en recetas de frutales le metéis el liquizambert y es que realza no la potencia sino la viveza de de estos frutales sabes bueno más o menos es una recetilla que sí que que lleva bastantes aromas pero bueno tampoco es muchos yo os pongo ahora las alternativas que tenéis que no tenéis la naranja sanguina del blue zora ni de una buena ni de pues de de flower west vale lo que podéis utilizar es el oran blood de flower árboles un 3% que no tenéis la cereza del forma utilizar el switcher y el flower west le metéis un 4% perfecto que no tenéis el coco de él forma pues le metiese el coco de inabuela el coco de inabuelas pelín más dulce vale pero bueno también aporta esa sequedad que no tenéis lima limón pues podéis utilizar el juice lemon de inabuela vale que le va a aportar el saborcito dulce del limón de esa piel de limón y la el key lime de etpa vale el key lime de etpa es un poquito más ácido vale no tira tanto para la parte esta de calipo de lima limón vale sino que es más tipo lima un poquito más ácido vale que no tenéis el coco de él forma por meter el coco de bafit el coco de bafit me gusta porque como que me sabe a leche de coco vale y esa parte le puede dar un toquecito como d de suavidad vale al aroma igual pasa que no tenéis el piper mint pues utilizar la menta vale la menta un 05 el coco un 2% el kilimen 2% vale el juice lemon al ser de inabuela es bastante concentrados y yo le pasa con el grapefruit vale que no tenéis el white grapefruit de inabuela vale pues ponerle el grapefruit de de flavorar vale pues 1% que no tenéis la molécula de frescor pues le ponéis el cooler el culinaje en culada hay mogollón de moléculas de frescor vale para pues para eso en este caso la culada pues si yo del vs 23 le he puesto un 1% pues de culada meterle un 1 y medio un 2 vale y bueno pues yo ya te digo está probando la receta estos días es una recetilla que la mezcla de lo que es la mezcla frutal mola vale me gusta el sabor que queda el toquecito de coco hacer un poquito seco como que le da se queda al líquido el la cereza es una cereza esta la cereza olforbán me gusta porque me recuerda también un poquito a la cereza koyak de o al sweet cherry de de flower west vale que es una cereza dulcecita vale y y está rica está rica perdonar por los vale vale y nada la menta de baffit también también me gusta bastante es una menta que da bastante frescor vale un poquito dulce no sé probarla probarla y me decís y o me decís como les he hecho vosotros no hace falta que metáis por ejemplo como yo he puesto dos tipos de por ejemplo de blue toland de naranja sanguina vale si tenéis uno puede dejarlo en uno y pues hacerlo con los aromas que tengáis pues a lo mejor no hace falta que metáis el coco el x amber sí que os digo que pues bueno lo que le aporta es eso que le da más viveza a la parte frutal vale y nada pues he dicho probar los chicos probarlo porque esta receta está muy muy rica y además ahora con los con el calor una receta frutal con un toque de frescor viene que ni pintada y y y y y y y y y